Oba Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me vence, me amarra Eh, 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 eh Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa Porque mi amor me hace bien Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor Como es verdad me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me endulza, me encanta Ay, hey, hey, hey Ay, hey, hey Ay, oh, me endulza Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, Lolita, linda, tú eres mi tesoro Ay, Lolita, linda, tú eres mi tesoro